El masaje linfático consiste en desinflamar a la paciente y que drene, ya que el sistema linfático es el que más se afecta cuando la persona es operada con liposucción. ¿Por qué? Porque la linfa corre muy superficial a nuestra piel y es el sistema más afectado durante el procedimiento. En nuestro establecimiento recibimos muchísimos pacientes para hacerse drenaje linfático a las 24 horas de ellas haberse operado. ¿Por qué? Porque ellas se van a desinflamar, se van a sentir más aliviadas, su linfa va a empezar a correr más fluidamente y la paciente se recupera muy rápido. Seguimos unos pasos para el procedimiento del sistema linfático. Primero vamos a drenarle a la persona aquí los pozos que son del sistema linfático, los ganglios y así drenamos bien a la paciente. Continúo para los siguientes pozos que están debajo de los ganglios y vamos a drenar a la paciente igual para que estos drenen y ella se desinflame muchísimo más rápido. Posteriormente pasamos a drenar toda el área del abdomen que fue trabajada para que ella se empiece a desinflamar. Revisamos que la paciente esté perfectamente y comenzamos a tratar de mover su fascia para que la paciente drene bien. Por el centro corre el sistema linfático y vamos a tratar de llevar todo ese líquido acumulado al centro del abdomen. El masaje no duele para nada, la paciente se siente muchísimo más aliviado es muy bueno que las pacientes sepan que estos masajes no duelen sino que se alivian mucho a los días de ser operada. Por último ya le colocamos a la paciente la lámpara de rayos infrarrojos. Esta lámpara nos va a ayudar a desinflamar más rápido a la paciente, la paciente va a sentir mucho alivio, va a tonificar su piel pero su función fundamental es ayudarla a desinflamar. Queremos que todas las pacientes que tengan pensado hacerse un tratamiento estético sepan la importancia que es de los masajes de drenaje linfático. ¿Por qué? Porque nos las van a ayudar a drenar bien y a no hacer fibrosis post quirúrgica después del tratamiento. Llama ya, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636